Nos vinimos a hablar con Aníbal Morichetti en este caso para preguntarle en relación a lo que está saliendo en todos los medios. Esta caída de la construcción, se dice que ha decaído en un 20%, queremos saber si en salto eso se ve reflejado. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Canal 6. Sí, realmente sí, en algunos casos un 20%, en algunos casos un poquito más. Depende de la época, los primeros días del mes tenemos un poquito de aumento en la compra de mercadería. Y después, bueno, a medida que van transcurriendo los días, va decayendo. La gente teóricamente se va quedando sin plata y entonces, bueno, lamentablemente se ve reflejado en el negocio. Siempre en los inviernos decae un poco el tema de la construcción por los fríos y demás, pero el tema es, todas estas medidas que se han tomado desde el gobierno, este nivel inflacionario que al parecer no para de crecer, repercute y mucho a la hora del comercio. Sí, lógicamente. Bueno, primero que tenemos menos horas de trabajo, estos días así de lluvia nos complica porque, bueno, la gente, los albañinos no pueden trabajar, no se puede repartir como lamentablemente la gente quiere. Pero bueno, sí, lamentablemente, y bueno, el tema de la inflación también influye muchísimo porque la gente lo primero que atina es a comer y después, bueno, si le sobra algo, construye. Ese es lo importante. De todos modos, uno mira hacia adelante y ve la esperanza que, bueno, según las promesas del gobierno, teóricamente uno de los primeros rubros que va a empezar a trabajar o mover es la construcción. Así que, bueno, en esa esperanza estamos basados y seguimos trabajando. Y en el mientras tanto, lo que le queda a la gente es acomodarse al bolsillo del vecino. Por ejemplo, ustedes que están en este rubro tan importante y tan necesario para muchos, tienen que amoldar los precios. Sí, en muchos casos, sacrificar ganancias para poder seguir trabajando. Hay que seguir manteniendo el negocio, hay que seguir pagando los sueldos, la guinaldo, este aporte. Bueno, todo lo que caiga, lamentablemente hay que pagarlo y, bueno, lamentablemente hay que vender. Pero a veces, a veces por debajo de los márgenes habituales que uno está trabajando, ¿no? ¿Perspectivas a corto plazo son buenas o están a la expectativa? Sí, como ya te dije anteriormente, bueno, todas las promesas y el gobierno sabe también que la construcción es uno de los motores que va a impulsar el crecimiento del país y entonces, bueno, nosotros estamos esperanzados en eso. Esperemos que ocurra lo antes posible. Muy bien, nosotros le agradecemos mucho. Estamos en otra de las locaciones que tiene Salto Materiales, en este caso, en Avenida Italia. y estaremos visitándolos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Bueno, muchas gracias y, bueno, sí, día a día, si Dios quiere, podemos pasar este mal momento. Bueno, estaremos siempre trabajando, nos van a encontrar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacerme la nota y agradezco a Canal 6 la diferencia que ha tenido con nosotros. Gracias.